Continuamos ahora con el tema de eros y etos dentro del hombre histórico. Eros como esa fuerza de la pasión, que es importante, pero no podemos dejarla desbocada, obviamente. Y la necesidad que este eros va a tener del etos, entendida como esta dirección que lleva a lo que tu corazón más anhela, que es la verdad, la bondad, la belleza. Necesitan tener un matrimonio feliz, estas dos realidades, para poder experimentar lo más grande en la plenitud y en la felicidad, y sobre todo hablando del abrazo conyugal. Necesitamos combinarlas, informarlas mutuamente, por decirlo así. Vamos a ver cómo se hace esto. Primero, lo importante de reflexionar, las palabras que hemos leído de Cristo en el sermón de la montaña. ¿Se acuerdan que él estaba hablando de, se os ha dicho, no cometerás adulterio con esta persona en tu corazón? Pero yo os digo que inclusive, ¿no? Si la miras con deseo, hablando de un deseo más bien de lujuria, ya has cometido con ella adulterio en tu corazón. Solo para recordar de qué estamos hablando. Estas palabras que te acabo de recordar, nos están diciendo que entonces Cristo está condenando todo lo que es erótico. Esta palabra tendría que desaparecer de nuestro vocabulario como cristianos. No tiene manera de vivirse de una manera que sea buena. Siempre va a ser mala. Porque, bueno, viviendo en este mundo, obviamente, yo empiezo a hablarles del verótico y no creo que les esté infundiendo pensamientos muy puros que digamos. ¿Por qué? Porque traemos ya, por decirlo así, el cerebro lavado de una palabra que nos ha robado al mundo y lo ha unido a todo lo que es el uso de la otra persona como objeto y una experiencia de placer que te ciega y te hace un poco como más animal. No lo sé, ¿no? Interesante como, por ejemplo, la palabra amor en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, la raíz de esta palabra siempre es agape. Se habla de amor con la connotación agape, aunque también existía la connotación de amor de eros. Esto también se lo escuché al padre Raniero Cante a la Mesa y él decía, ¿por qué después de que se escribieron, después de que pasó mucho tiempo, finalmente empezaron a atreverse a cambiar la palabra hebrea de agape a eros en algunos textos, sobre todo de San Juan? Pero en el principio no era así. Ahora sí que podemos aplicarlo. Cuando se escribió, primeramente no fue así. Y él dice, pues no fue así por la mismísima razón por la que tú y yo en este siglo XXI no usaríamos, hablando del amor de Dios, la palabra de un amor erótico. No nos va porque ya tenemos calzada esta palabra con otras connotaciones. Y él dice, no olvidemos que el pueblo de Israel vivía muy cerquita de esta civilización romana. Y para los romanos, sí, todo lo que es amor tenía que ver con erótico. Entonces la connotación los cristianos adoptaron más bien fue la de agape. No querían nada que ver de erótico dentro del contexto del amor de Dios. Pero claro, el cristianismo se expande y llega hasta los griegos. Y ahí en los griegos es donde nos dice también Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. Vemos una redención de esta palabra. Vemos que los griegos cuando hablaban de eros hablaban de alguna manera de aquello que saca al hombre de sí para llevarlo a lo más grande, ¿no? A lo más noble, a lo más bello, a lo más bueno y verdadero. Entonces, en esa encíclica Benedicto XVI también insiste en recuperar la palabra y en entender dentro de la teología del cuerpo, nuestro vocabulario y en los ambientes adecuados, obviamente, que el eros tiene que existir. Es decir, en el amor no puede faltar la pasión en el amor. No podemos reducirlo a un ágape. Inclusive, él llega a decir, Dios nos ama con un amor que es eros y ágape a la vez. O sea, por algo se llama la mayor expresión de amor de Cristo la pasión. En la pasión nos muestra un amor erótico, por decirlo así. Lo más grande, la fuerza más grande, obviamente, enfocada y ya encausada a lo más noble, verdadero, bello que puede existir porque no existe mayor amor que aquel que da la vida por los amigos. Ese tipo de amor es el que tuvo Cristo por nosotros. Entonces, de esta manera podemos ya entender cómo hemos evolucionado y cómo hoy en día podemos tratar de redimir la palabra con la ayuda de quién? De etos. Y de alguna manera, el etos, que es lo propio del amor, lo propio de la nueva, nueva del Evangelio, lo propio para el ser humano en el amor, tiene que ver muchísimo con este amor que es ágape. Pero uno puede estar separado, obviamente, del eros. ¿Por qué? Pues un amor espiritual. Ay, sí, yo amo a Dios. Siempre pongo el ejemplo de cuando te dan la paz en la misa, ¿no? Qué importante es combinar el cariño, ¿no? La verdadera fe que quiere estrechar la mano del hermano. Bueno, cuando podíamos, obviamente, antes de la pandemia. Y lo desagradable que es cuando alguien te da la mano sin esta pasión, ¿no? Sin este eros. No sé si les ha pasado darle la mano a alguien en la paz y que te da una mano de pescado, así como muerta. La paz es contigo. A mí me da una sensación de, ay, ¿qué fue esto, no? Y es increíble cuando alguien te mira a los ojos y te dice, la paz, la paz sea contigo, ¿no? Y en esa mano hay como un cariño, una pasión que dices, wow, ¿no? Y así es como yo lo veo. El amor así, solo espiritual, sin fuerza, sin pasión, se vuelve algo que no es atractivo. Se vuelve algo que no es ni siquiera nuestro mismo Dios, ¿no? Que Dios ya nos ha dicho de qué manera nos ama. En fin. Por tanto, concluyamos. Juan Pablo II se niega a entregar la palabra eros a el mundo pagano. Está clarísimo con lo que explicamos ahora. Eros, en su nivel más profundo, dice, Juan Pablo II, en la Catequesis 47, párrafo 5, es esa fuerza interior que atrae al hombre hacia lo verdadero, lo bueno y lo bello. Y aquí está la redención de la palabra eros, ¿no? Eros como una atracción muy fuerte. Y por lo tanto, si es una atracción muy fuerte, también podemos redimir esta palabra diciendo, este eros que te hace salir de ti, ¿no? Porque te atrae algo más. Sales de ti mismo. Una fuerza por la que yo no quiero permanecer en mi egoísmo, sino que salgo con esta nueva manera de amar que nos ha enseñado la teología del cuerpo, para buscar el bien de la otra persona, para buscar su felicidad con todo mi corazón. Como dice del primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sí o no, es un amor erótico. Es un amor de eros. Es un amor fuerte, grande, real, ¿no? No, ay, sí, yo amo a Dios. Y rezo todos los días. Y luego ese amor no me mueve a hacer nada por el Señor. Ni me mueve a tratar a los demás con el amor con que Él los trató. Ni me mueve a mostrarle a alguien el cariño porque, ay, no, qué flojera. Bueno, sí amo a Dios, pero no, a ver si mañana estoy más inspirado, más inspirada, no lo sé. Vámonos ya ahora sí a las catequesis. La 39 en el párrafo 2 dice, Donde la pasión erótica se inserte en el conjunto de las más profundas energías del espíritu, ella puede convertirse en fuerza creadora. Pero en este caso debe sufrir una transformación radical. No podemos dejar al eros desbocado como un caballo ahí que no tiene riendas ni quien lo dirija, porque entonces sí nos destruye. Tampoco podemos dejar a un eros indisciplinado a actuar y jurar que sabe amar. Por eso necesitas ser informado por este etos que le va a dar un orden, que le va a dar una dirección, que le va a dar profundidad, que le va a dar cause hacia dónde vas a salir. Porque, claro, uno puede salir desbocado como animal mismo y luego atropellar a la persona y hacerle objeto de placer. O puede ayudarte a salir de ti y con ese amor tan grande que tienes por la persona procurar todo aquello que le pueda hacer feliz. Entonces, aquí nos pone el ejemplo Christopher West de una persona cuando toca el piano. Dice, puede haber alguien que diga, ¡Ay, yo lo toco! Inclusive yo lo puedo tocar. Yo estudié piano muchas veces, digo muchos años, cuando era adolescente, pero nunca me gustó, ¿no? Yo lo dejé, lo tocaba porque tengo unas manos de pianista, son largas, no sé si puedes ver, vean mi cara, vean mis manos, ¿no? Y mi madre siempre dijo, no, Dios te ha dado de dos, de pianista tienes que saber piano. Y yo, ¡Ay, mamá! No puedo solamente escuchar piano, por favor. Obviamente cuando a mí me pedían que tocara una pieza, ¿qué tocaba? O sea, aunque estudiaba, bueno, no estudiaba demasiado, la verdad, me faltaba practicar porque no traía el gusto por el piano, desafortunadamente. Pues tocaba los changuitos, o sea, casi nadie aplaude después de eso. Dices, ¿es en serio que eso es lo que tú llamas, tocar el piano? Pero qué distinto es cuando estamos en una fiesta o hay un mall donde tienen un piano de cola larga y de repente alguien se sienta que realmente ha estudiado, que ha tenido muchos años de disciplina y que este talento realmente parece como mantequilla, ¿no? Sus manos sobre el teclado y producen unas notas celestes que dices, ¡Wow! ¡Qué increíble es escuchar piano! ¿Por qué? Porque hay disciplina y es lo mismo. No podemos pensar que vamos a poder amar de esta manera si no entrenamos el amor desde el noviazgo. Bueno, en cuanto a ya lo particular del amor conyugal o el amor esponsal, pero obviamente toda la vida es un entrenamiento para aprender a amar. Como dice Juan Pablo II, un amor y responsabilidad, como que el amor es un músculo que tiene que irse entrenando y se va haciendo más grande, como si estuvieras subiendo escalones. Y el primer escalón es procurar el bien para nosotros mismos, que te puedas amar lo suficiente para procurar tu propio bien. Y suena muy fácil, pero no lo es. Y yo te pregunto a ti, ¿estás durmiendo a las horas que tienes que dormir? ¿Te estás alimentando sanamente? ¿Buscas salir de tu casa para no volverte loco en esta pandemia? ¿Te distraes leyendo un libro? ¿Estás haciendo cosas manuales, artísticas? Tantas cosas que procuras tu propio bien mental, psicológico, de salud, de hacer deporte, de ir a un parque, o sea, muy bien cubierto, lo que quieras, pero cuídate, procurar tu propio bien, ámate de verdad a ti mismo. Cuando logres hacer eso, entonces tu corazón será capaz de subir el siguiente escalón, que es ya sé procurarme bien y puedo procurar el bien de alguien más. Y ahí es cuando ya estás capacitado para poder unir tu vida a la de otra persona y decirle, yo te prometo hacerte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Eso ya es un amor maduro que se compromete, pero se ha entrenado en lo anterior. Y obviamente se entrena en el amor de amistad, en el amor de hermanos que te enseñan a dar, y mil y un cosas, ¿no? Y luego el papá termina, bueno, no era papá cuando escribió esto, pero Carl Vultilla termina diciendo, hoy hay un tercer escalón, que es cuando ya la pareja está listo para procurar no solamente el bien de un otro, sino el bien de un tercero. Y es cuando esa familia puede abrirse a la vida. En fin, si yo le paréntesis de amor y responsabilidad, y cómo hay que ir entrenando este amor. Y hablando de Eros y de Etos, es lo mismo, de alguna manera, Etos es el entrenador, ¿no? Y Eros ahí es la fuerza bruta que tiene que aprender a canalizarse para después poder expresarse y tener una expresión, y tener, perdón, me traté, pero tener la expresión más grande de amor que existe sobre la Tierra, gozar profundamente de la intimidad, ¿no? Yo pienso demasiado en este mundo que nos vende tanto el sexo por el sexo, como, en realidad, como que la experiencia más profunda, más grande de intimidad y de, inclusive de placer, debe de experimentarse cuando este acto se vive en el amor y desde el amor, cuando ambos están procurando hacer feliz al otro, porque le aman. O sea, de verdad, simplemente ya por egoísmo, si quisieras experimentar lo más grande de esta unión conyugal, tendrías que apostarle a esta nueva manera de la que nos está hablando Juan Pablo II. Porque, bueno, las otras maneras y las otras uniones, obviamente, te van a dar placer, pero te faltará la experiencia más grande para el ser humano, que es la de amar y ser amado. Bien, cita de Juan Pablo II, Catequesis 47, párrafo 5, dice, Y finalmente les leo la cita que está en la Catequesis 48, primer párrafo, y dice así, Si no se asume esta tarea, ¿cuál tarea? Etos entrenando a Eros, etos direccionando a Eros, etos llevándole a lo que realmente en el fondo está anhelando nuestro corazón. Si no se asume esta tarea, la misma atracción de los sentidos y la pasión del cuerpo pueden quedarse en la mera concupiscencia carente de valor ético. Y el hombre, varón y hembra, no experimentan esta plenitud de Eros, que significa el impulso del espíritu humano hacia lo que es verdadero, bueno y bello, por lo que también lo que es erótico se convierte en verdadero, bueno y bello. Qué importante, ¿verdad?, es dejar estos impulsos del espíritu, este anhelar y tocar los anhelos más profundos del corazón, aumentar el deseo que ensancha el alma, no solamente el deseo de experimentar un placer, sino entender que ese deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón es para desear bienes que no terminen, es para desear satisfacción que este mundo no nos puede entregar y anhelar al Señor, anhelar la Eucaristía que nos satisface en todos los lugares más recónditos de nuestro ser. En inglés hay una canción que se llama, no sé el título, pero en una línea dice You satisfy the hungry heart With gifts of finest sweets Ya no me sigue cantando, siempre les canto y digo, no soy la que canta y de repente, bueno, no salió tan desentonado, pero tú satisfaciste, satisfiste, bueno, llenaste plenamente mis deseos, mis anhelos más grandes, tú saciaste mi hambre en la Eucaristía, anhelar que llegue el domingo, anhelar que se abran las iglesias, anhelar poder recibirle, dejar que nuestro corazón se ensanche por estos bienes que son mucho más grandes que el amor humano para que el Señor pueda satisfacer plenamente nuestro corazón. Bien, pues no te vayas porque seguiremos ahora con la lección de el etos de la redención del cuerpo.